Entonces esto es agua que acaba de entrar por el techo. Sí señor, por el techo está entrando toda esta cantidad de agua. Mira toda el agua que hay en el piso, ay ya, no es agrocero. Toda el agua que hay en el piso, toda el agua que está bajando del techo. Toda el agua que está bajando del techo. Es el agua de aquí. En el baño también se entraba. No hay inconveniente porque es el baño. Ay, pero qué impresionante, mira todo el agua que cae. ¡Wow! Mira toda la cantidad de agua que ha caído. Ay, mira toda mi casa. Ay, qué mal, no sea grosero, no sea grosero, grosero. Mira toda la cantidad de agua que cae. Ay, de por Dios. Mira toda la agua que ha caído. Mira toda la cantidad de agua que está bajando.